Debido a la alta competitividad que actualmente existe en el mundo laboral, se creó en Aguascalientes el modelo de formación dual, en el cual participan 11 universidades, alrededor de 200 empresas y más de 500 alumnos. Con este esquema, las y los estudiantes tienen la oportunidad de fortalecer su preparación académica al crear un equilibrio entre la formación teórica y la práctica. Formar jóvenes competitivos y mejor preparados es un compromiso cumplido al 100. Gracias por ver el video.